Entérate, 60 segundos, con Paulita. Taylor Swift es la artista con más éxitos de venta en el mundo. Según lo anunció la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, le siguen Ed Sheeran, Billie Eilish y Ariana Grande. Sofía Vergara agradeció por su primer día como jurado en America's Got Talent. La modelo colombiana se convierte ahora en la primera mujer latina en ser juez del famoso concurso de talento. Conozca la nueva aplicación Messenger de Facebook. La aplicación de mensajería optó por una interfaz más sencilla, dejando de lado la publicidad y los juegos para enfocarse en conectar mejor a los usuarios. El modo oscuro de WhatsApp ya está disponible para iPhone y Android. El partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Italia, que iba a enfrentar el miércoles a la Juventus con el Milan 1-1 en la ida, fue aplazado por orden del prefecto de Turín, como consecuencia de la epidemia del nuevo coronavirus, que afecta también al norte de ese país. Para mantener un estado físico saludable, se deben caminar 10.000 pasos por día, haciendo la equivalencia que, como la sencada de una persona de estatura media alcanza unos 80 centímetros, esos 10.000 pasos equivalen a unos 8 kilómetros. En marzo del 2020, Lusenburgo se ha convertido en el primer país del mundo en ofrecer servicio de transporte público gratis. Quien no sabe bailar, le echa la culpa al piso. Frase célebre, Pablo Neruda. Esto fue 60 segundos y un poquito más. Yo soy Paulita. Hasta la próxima.